El premio de dinero en efectivo y después en la quiniela nocturna está en juego un auto A donde te encuentres, no sé dónde estás escuchando la radio Los conoce, Carlitos Jiménez, Coquitos Ramaló, hoy Rieles Argentinos exclusivos Trasnoche, Horaci, La Carbonada El ritmo, taca, taca, se viene con dos Mañana, Sorba, Carlos Paz Para, para la mano Miércoles, aniversario Marisol Villa Libertador Bofalo, 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 B Fuiste el primer explorador de tu país Un, dos, es más Se me ha despertado el indio, mi amor Quiero guerra De chico yo fui tranquilo, de grande lo fui también La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser En Haití no me gustaba, odiaba vino y mujer Tras una noche de parra con el indio desperté Se me ha despertado el indio, estoy para cualquier cosa Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa Bueno, tema Indio malo querer guerra Eso ¡Qué alegría que tengo! Se me ha despertado el indio De chico yo fui tranquilo, de grande lo fui también La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser En Haití no me gustaba, odiaba vino y mujer Tras una noche de parra con el indio desperté Se me ha despertado el indio, estoy para cualquier cosa Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa Se me ha despertado el indio, estoy para cualquier cosa Se me ha despertado el indio, qué cosa maravillosa Bueno ¡Qué contento que estoy! ¡Quiero guerra! ¡Indio malo! ¡Uh! 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 ¡Uh!